En esta presentación, registraremos la provisión para cuentas dudosas y el gasto por deudas incobrables durante un periodo de tiempo utilizando el método de provisión. Hay dos métodos que podemos utilizar para registrar la provisión para cuentas dudosas y el gasto por deudas incobrables bajo el método de provisión. Entonces, en otras palabras, hay dos métodos para cancelar la deuda incobrable, el método de asignación y el método de cancelación directa. Ahora, estamos utilizando el método de asignación y ahora determinando cuál eso debería ser el gasto de la deuda incobrable, así como la asignación para cuentas dudosas con una estimación. Hay dos métodos que podríamos usar bajo el método de asignación. Para calcular esta estimación, podríamos centrarnos en el balance general o podríamos centrarnos en el estado de resultados y ambos son relevantes para mirar. El método más común probablemente sea centrarse en el balance general y dejar que el estado de resultados tenga consecuencias, donde puede haber algunas razones diferentes para eso. Una es que, por lo general, a menudo nos concentramos en el balance general de esa manera y tratamos de atar todas las cuentas del balance, y luego dejamos que el estado de resultados, que será el otro lado de la entrada, que será un crédito para la provisión y un débito para el gasto por deudas incobrables, sea lo que tenga que ser. Y luego se transferirá el estado de resultados. Y parte de la razón de esto es que el estado de resultados se transferirá a la cuenta de capital. Y podremos empezar de nuevo cuando el balance sea una cuenta permanente. Así que si lo hacemos bien, debería ser mejor a largo plazo, posiblemente. Así que eso se convirtió en un argumento para centrarse en el método del balance general, para si nos fijamos en un problema de libros. El método del balance general es un poco más complicado porque tenemos que desglosar un envejecimiento, como lo haremos aquí, típicamente. Y también tenemos que considerar el hecho de que probablemente ya tenemos algo en la asignación debido a la estimación del último periodo de tiempo, no es un exacto que nunca lo será. Y, por lo tanto, necesitamos algún problema de resta, en lugar de simplemente registrar el resultado que obtenemos al hacer el cálculo. Entonces, por esa razón, los métodos de asignación son un poco más complejos y, por lo tanto, más favorecidos para las preguntas tipo test, porque hay diferentes preguntas que podríamos hacer al respecto. Pero hay que reconocer que el problema en el lado del balance es que tenemos estas cuentas por cobrar, que representan el dinero que nos deben los clientes, tenemos que saber que los acreedores quieren saber ese número. Pero reconocemos que también podría ser exagerado, dado el hecho de que sabemos que probablemente algunos de esos clientes no nos van a pagar, así es como funciona el negocio. Por lo tanto, no podemos cancelar nada directamente a la cuenta por cobrar aquí, porque no sabemos quién nos va a pagar, pero probablemente podríamos hacer una estimación de cuánto creemos que no se va a pagar en función de los estándares de la industria. Y de eso hablaremos ahora. En lugar de anotar el crédito directamente, lo que no podemos hacer, porque no sabemos quién no nos va a pagar. Y, por lo tanto, realmente no podemos rastrearlo en el libro mayor subsidiario de aquí, en función de quién no nos va a pagar. Y también podríamos decirle más a nuestro lector haciendo un significado de cuenta de activos en contra en lugar de simplemente compensarlo aquí, podríamos decirle a nuestro lector de esta manera, oye, esto es cuánto se nos debe realmente. Esto es lo que creemos que es incobrable, es solo una estimación. Sin embargo, si restas los dos, entonces eso te dará la cuenta por cobrar neta que calculamos que realmente creemos que nos van a pagar. Ahora nos vamos a centrar en hacer que este número sea correcto en este lado del balance, pero también hay un problema en el lado de la cuenta de resultados, lo que significa que tenemos estos ingresos que generamos aquí. Y probablemente somos conscientes de que cualquier ingreso que generemos en las cuentas, algún porcentaje de ellos será incobrable y, por lo tanto, también queremos registrar el otro lado de ellos. Lo que hará que a medida que nos centremos en el balance general, el otro lado sea el gasto de la deuda incobrable, lo que con suerte hará una buena representación de la correspondencia con los ingresos que no serán cobrables en forma de deuda incobrable. Por lo tanto, coincidirá con los ingresos en el mismo periodo de tiempo en que se gastará la deuda incobrable y, al hacerlo, reducirá los ingresos netos en el periodo de tiempo adecuado. Ahora, el otro método, el método de porcentaje de ventas, se centraría más en hacer que el estado de resultado sea correcto. Aquí nos estamos enfocando y luego dejaría que el dejarían que el tamaño del balance de la cuenta de asignación cayera y cuidado con lo que puede. Por lo tanto, nos centraríamos en la cuenta de resultados, el resultado neto sería incorrecto. Y dejemos que el balance se resuelva por sí mismo. Aquí nos centramos en el balance. Y esperemos que el estado de resultado se resuelva por sí mismo siendo el otro lado de la transacción. Así que hagámoslo ahora. Entonces, si hacemos este método, lo que vamos a hacer es tomar estas cuentas por cobrar como una forma típica de hacer esto y eliminar algún tipo de envejecimiento. Así que aquí está nuestro 1.001.463. Vamos a desglosar eso en algún tipo de agricultura. Ahora esto va a ser un poco una ruptura arbitraria. Solo voy a poner algunos números aquí. Obviamente tendríamos que apagar si tuviéramos software. El software podría desglosar fácilmente que tan atrasada está nuestra deuda. Entonces, si decimos que es dentro de 30 días, eso se debe. Voy a traerlo al número 170.10.409.740. Y luego vamos a decir que es de 30 a 90 días en el periodo de vencimiento, 141.945, y luego 60, lo siento, 30 a 60, y luego de 60 a 90. Así que eso es 34.389. Una vez más, estoy inventando estos números, como si, ya sabes, hiciéramos un informe. Y esta es la acumulación total de las cuentas por cobrar que cae en estos periodos de hacer esto dentro de 30 días, 30 a 60 días, 60 a 90 días, y luego más de 90 días, que es voy a decir 2 a 9 a 5. Y el punto es que todo esto debería sumarse al saldo que acabamos de ver en el libro mayor subsidiario, esto tiene que ser 6. Bien, y luego vamos a resumir esto y resumir esto. Y eso nos da nuestros 1.000.00146.300. Una vez más, si voy a desplazarme hacia atrás hasta el balance de comprobación solo para mostrar que debería ser la cantidad 1.000.000.46300. Esa es la cantidad en el libro mayor 1.000.00146.300. Básicamente, estamos dividiendo esa información en lugar de solo por fecha, sino agrupando las cantidades vencidas. La razón es que vamos a ser capaces de estimar, vamos a tratar de estimar que si algo está más atrasado, no vamos a tratar de hacer juicios sobre clientes particulares y ver si no nos van a pagar. Vamos a tratar de hacer juicios basados en cómo se sabe algo en el pasado y los estándares de la industria para ver si qué porcentaje no se va a pagar en función de eso. Entonces, si es dentro de los 30 días, vamos a decir que el 2% no se va a pagar. ¿A qué llegamos basándonos en los estándares de la industria y las experiencias pasadas? Es una estimación, ¿esa es nuestra mejor suposición? Y luego del 30 al 60, vamos a decir 4%, solo una estimación, estos no van a ser exactos. Estás, esta es nuestra mejor suposición para tratar de decirle al lector de los estados financieros, ¿cuánto de esta cantidad no va a ser cobrable? De 60 a 90, vamos a decir que 10%. Fíjate que a medida que envejecemos, es menos probable que vayamos a cobrar porque hemos estado tratando de cobrar en este caso durante 90 días y no hemos podido. Por lo tanto, vamos a decir que es muy poco probable que una vez que llegue ese periodo no lo vayamos a cobrar. Entonces, de estas cantidades, estos son los porcentajes que creemos que son incobrables, si los multiplicamos, esto equivale a los 917 40 veces el 2%. Este equivale a los 171 945 veces el 4%. Y sí, podríamos, por supuesto, copiar esto a través de la fórmula, y funcionaría con autocompletarla. Pero solo vamos a hacer los cálculos para anotar lo que estamos haciendo. Esto va a ser los 34 389 veces el 10%. Y esto va a ser igual a los 22.926 veces el 95%. Y esto, por supuesto, lo está resumiendo. Entonces, si sumamos esto, 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 esto suma 50.00437. Así que, en esencia, estamos diciendo que esto coincide con el total de nuestras cuentas por cobrar, lo que se nos debe. Esta es la cantidad de ese total de cuentas por cobrar que creemos que es incobrable 50.00437. Ahora, lo que va a ser lo que vamos a ajustar nuestra cuenta de asignaciones. Ahora, si nos desplazamos hacia atrás, pensarías que eso sería todo, y podemos registrar nuestra entrada en el diario. Pero hay un último paso que a menudo desordena a las personas. Y a menudo desordena a la gente porque no se nos da el balance de prueba cuando trabajamos en estos problemas. Entonces, si lo estuviéramos, diríamos que está bien, ahí están los 15.300. Aquí están nuestras cuentas por cobrar, hemos determinado que 50.437 no es cobrable. Así que tenemos que hacer esta cuenta 50.00437. Pero ya hay 15.300 allí. ¿Por qué? Porque está ahí desde la estimación del último periodo de tiempo que no era exactamente un remanente. Ahora, por lo general va a ser un crédito porque por lo general, ya sabes, posiblemente nuestra estimación fue más alta de lo que realmente era incobrable. Pero si fuera un débito, entonces ya sabes, tendríamos que hacer un problema de suma para hacer el cálculo. En otras palabras, nuestro cálculo es que tenemos que hacer este número 50.00437 en la dirección del crédito porque tiene que ser un activo contra, lo contrario de este número. Por lo tanto, tenemos que hacer que suba en la dirección del crédito y tenemos que acreditarlo por la diferencia con 2.437 menos 50 y 300. Eso sería un crédito de solo los 35 y un tercio. 7 para llegar a 50.00347. Ahora, si esto fuera un débito, simplemente reconozca que eso fue un débito, lo que significa que subestimamos en el periodo de tiempo anterior, tendríamos que llegar a 50.000 por 33 de crédito, lo que significa que tendríamos que debitarlo 15.300 solo para volver a cero. Tendríamos que acreditar 15.300 para volver a cero más otros 50.000 437 o 65.737. Así que ese es un escenario posible también. RS tiene un saldo acreedor, así que vamos a tomar los 50.00437 menos 15.300. Esa es la cantidad por la que vamos a hacer una entrada en el diario. Va a acreditar esta cuenta y debitar el gasto de la deuda incobrable. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso aquí abajo. Vamos a debitar el gasto de la deuda incobrable. Voy a poner un cursor en K11. Haga clic derecho y copie. Ponga eso aquí y ve 21. Haga clic con el botón derecho y pegue 123. Vamos a hacer ese cálculo una vez más, porque son buenos tiempos. Vamos a decir que esto es igual y diremos que 50.00437. Queremos que sea menos lo que hay, que es 15.300. Nos da eso 35.137. Necesitamos tenerlo, sacarlo a la luz. Luego vamos a poner el crédito que voy a usar con nuestra fórmula de mirada negativa, que será negativo o ese número. Así que ahí están nuestros créditos. Y eso va a ir a la asignación para cuentas de dudoso cobro. Tiene un saldo acreedor. Lo vamos a aumentar haciéndole lo mismo otro crédito. Así que vamos a copiar K7, hacer clic derecho y copiar, bajarlo, ponerlo en B22. Haga clic con el botón derecho y pegue 123. Ahí está nuestra entrada en el diario. Vamos a registrarlo. A ver si hace lo que queremos que haga, que queremos que haga. Queremos que este número sea lo que creemos que debería ser 50.00437. Así que, primero, las deudas incobrables. Aquí está. Aquí está en la penúltima cuenta del balance de comprobación. Está en orden activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Aquí está el va a estar en el mismo orden en el libro mayor de aquí. Así que aquí están sus activos, pasivos, capital, ingresos y gastos. Aquí está el gasto por deudas incobrables en Z9 o Z9. Z9 es igual a desplazarnos hacia atrás. Vamos a recoger S35137 elevando el saldo de cero en 35137 a 35137. También aparece en el balance de comprobación, bajando el beneficio neto y desequilibrándonos en 35 y 37. A continuación, vamos a registrar la asignación para las cuentas de dudoso cobro. Aquí está en la entrada del diario. Aquí está en el balance de comprobación. La tercera cuenta en el balance de comprobación y, por lo tanto, la tercera cuenta en el libro mayor. Vamos a desplazarnos hacia abajo aquí. Tenemos las cuentas abiertas en S13S13. Vamos a decir que es igual y vamos a desplazarnos hacia atrás y hacia abajo. Vamos a recoger esos 35137 créditos y enter. Y eso lleva el saldo de 15.300 a 535.137 a 50.00437. Eso es lo que queremos que sea este 50.00437 y desplazarnos hacia atrás, lo siento, desplazarnos hacia adelante y hacia atrás un poco rápido, vamos a desplazarnos de nuevo al saldo de prueba aquí. Así que aquí está el 50.00437 que nos vuelve a poner en equilibrio aquí. Así que ahora nuestra reserva para cuentas de cobro dudoso es que las cuentas por cobrar son 1.000.00146. 3. O la asignación es lo que calculamos que fue 50.00437. La diferencia entre el débito menos el crédito 1.000.095.863 representa el importe neto que realmente esperamos recibir. Este importe de la cuenta por cobrar está respaldado por el libro auxiliar. Esta cantidad no se debe a que sea solo una estimación. Ese gasto de deuda incobrable luego cae para hacer lo que quisiera para disminuir el ingreso neto. Por lo tanto, son los ingresos menos los gastos los que deberían alinearse con el principio de correspondencia porque, con suerte, este número representa la cantidad de ventas aquí que creemos que son incobrables y, por lo tanto, la diferencia entre los dos nos da nuestros ingresos netos, que esperamos que estén alineados con el principio de coincidencia. Gracias. Gracias. Gracias.